de Massachusetts y Bebida Energizante Tula, que importa el nombre, presentan La Historia de Nuestro Lenguaje, junto a Armando Télano. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Historia de Nuestro Lenguaje. Hoy conoceremos uno de los impropelios más utilizados por los chilenos. Me refiero a la expresión, ándate a la c*** de tu madre. Ándate a la c*** de tu madre, nace en el Congreso Nacional en 1845. Y a diferencia de lo que muchos piensan, este insulto no va dirigido a la madre del individuo, como es el caso de hijo de tu madre o la c*** de que parió, sino que todo lo contrario. Ándate a la c*** de tu madre va dirigido al hijo de la madre, ya que dicha expresión viene a significar desanda el camino de tu existencia y vuélvete al seno materno, ya que tu vida no valió la pena ser vivida. Sin embargo, c*** de su madre no es la única acepción para insultar a un c*** de su madre. También es muy frecuente escuchar calificaciones como c*** de su madre, c*** de su madre, c*** de la lora, c*** de su hermana e incluso c*** de su abuela. Con el paso de los años, el ingenio del chileno lo ha llevado a buscar nuevos recursos para responder a este ignominioso garabato, siendo el más habitual de ellos el siguiente. Abro comillas. C*** de su madre, la tuya que vende a yuyas en el mercado con un pedazo de c*** de su madre. Cierro comillas. Finalmente, para terminar, quisiera recitar la versión original que dio origen a este exabrupto. Los que quieran, pueden recitar conmigo. C*** de su madre, madre del cordero, cordero hediondo, hediondo, c*** de su madre, bola de billar, billar de mesa, mesa de casa, casa de p*** de su madre, c*** de su madre. C*** de su madre, c*** de su madre, c*** de su madre. Tení, tení diez pesos que me prestís. Bueno, me despido y nos vemos la próxima semana cuando les explique el significado de la metáfora. Correrse, c*** de su madre. Buenas noches y sigan hablando correctamente. Correrse, c*** de su madre. 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 Correrse, c*** de su madre.